Bienvenidos a los amigos y bueno estamos siguiendo un nuevo video para el canal y bueno por fin por fin vamos a volver a grabar top parcelas Y bueno vamos a grabar este, este va a ser el top numero 5 que es la parcela del compañerito Yark Oz según estoy viendo, lo malo es que vaya a muchas parcelas no me ha estado dejando ir Este, a ver vean es este, vale es PH Yark Oz y no me deja ir osea a muchas parcelas que he tratado de climar De teletransportarme a la parcela no me deja entonces tengo que ir a la de al lado A buscar a ver cual de todas me deja y bueno esta me pareció una parcela muy muy bonita Y vean esto, esto me pareció algo bastante guapo eh, osea que todavía tiene aquí un mapa del vecindario y de las casas que hay alrededor Vean esta es su casa, aquí están dos parcelas adelante, dos al costado, otras dos al costado Por acá hay una que si no veo mal está vacía o está hecha de cuarzo totalmente Acá atrás se ve que hay otra bastante guapa, acá hay una que abarca 4 eh, a ver, a ver, a ver, a ver Si no estoy mal debe de ser, ahorita revisamos Eh, 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 la borraron Ah no, ese mapa debe de ser de otro, vaya de otro lado o está hacia el frente Está hacia el frente, debe de estar hacia el frente porque es esta Eh, esta, a ver, no, no hay ninguna, ninguna parcela de 4 Aquí, aquí por los alrededores Fuimos timados, fuimos engañados eh Este, pensé que, pensé que si, si iba, iba a haber este, otra Pero bueno, o sea, se ve bastante guapo y, o sea, si lo actualizara se vería mejor Porque tendría las parcelas de aquí al lado Este, y está muy bien eh, o sea, vaya, toma su tiempo el hacer eso Eh, vaya, que con las construcciones ya hechas, pues ya no, no tanto Pero bueno, vamos a, a, a brincarnos su, su seguridad que tiene A ver si no, no nos llega la policía Eh, vale, vamos a esperar, eh, teletransporte Comienza en 4 segundos ¿Por qué habrán cambiado eso de 4 segundos eh? Mmm, vaya, mmm, es que te pudieras teletransportar el mundo PvP en Factions Creo que también Entonces, mmm, vaya, pones PH y te mandaba Pero, si de volada, o sea, no era mucho tiempo el que tenías que esperar O sea, simplemente con que lanzara, bueno, las Ender Pels ya no funcionan Pero bueno, eh, veamos que la casa está muy bien hecha O sea, me gustó bastante Me gusta, eh, vaya, esto sí, como que aquí, como que Todavía no lo ha terminado, todavía está pensando en qué, en qué hacerle Pero bueno, eh, la, por la parte de aquí Vemos que va, va a ser una tienda Esto va a ser una tiendita que va a tener el compañero Esta parte de acá está muy bien, este, decorada Por la parte de atrás, este, piedra Debido de haber puesto piedra también donde está la tierra Para que no se notara eso Pero por lo demás está muy bien, eh, los colores están bastante bien Este, esta piedra marina como que no me gusta Y el moradito como que siento que no queda con lo demás, eh Porque vean, hay morado, sería este como un azul aqua O verde aqua, no sé Este, un blanco, rojo Y vaya, más colores, ¿no? O sea, como que debe de centrarse en unos 3, 4 colores nada más Pero o sea, digo, está bastante bien la parcela Y vaya, es una parcela doble O sea, va a ser una tienda gigantesca O sea, vean, va a estar petado O sea, no creo que dure mucho tiempo con la tienda Eh, no por otra cosa Sino porque, vaya, va a costar el mantener la tienda llena Este, constantemente Si es que llega a ser una tienda popular Va a ser difícil que un solo jugador pueda mantener Muy, muy, muy constante, este, su Su, 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 su parcela Este, pero Vaya, está, está bastante bien A lo mejor en esta No, no creo que sea porque está doble No me dejaba ir Porque hay otras en las que, como digo, tampoco me dejaba Y bueno, amigos, este fue el top número 5 Bueno, amigos, ya estamos aquí con el top número 4 Y bueno, esta no es una, vaya, una parcela Vaya, o sea, si es una parcela Pero nada más es una construcción Quería, quería hacer la mención Pero me parece muy, muy bueno este, este ángel O sea, me, me pareció excelente O sea, todavía aquí le colgaron como si fuera un Una, vaya, una cadena Un rosario, como le quieras llamar Este, con una cruz Este, está muy bien O sea, quedó bastante, bastante bien Y por aquí, teóricamente Vaya, teóricamente Le tendría que estar cayendo a lo que es el rosario Por la parte del torso Está muy bien hecho eso, eh O sea, si hubieran, si hubieran esmerado un poquito más en la construcción de aquí abajo O sea, no sé, otro tipo de, otro tipo de material No, no unas asadas O sea, esto hubiera sido muy, muy, muy guapo O sea, se hubiera visto excelente Pero aún así, la construcción en sí En sí misma Es muy buena, eh Es muy, muy buena Y, bueno, este Este A ver, eh Con No, es Cien No Gasta Mucho Vale Este Como digo Para venir a esta PH Tuve que venir a la PH17 Porque era una de las parcelas a las que no me dejaba teletransportarme Y vean, ya Tuve que venir para esta No Vaya, en esta creo que no me dejaba o no la encontré Pero bueno amigos, este ha sido el top número 3 Bueno amigos, ya estamos aquí Y bueno, aquí va a ser el top número 3 y 2 Porque este es una Vaya, vamos a ver, dos parcelas juntas Nada más que no pude teletransportarme a esta parcela Como digo Hay unas a las que de veras no me dejaba Y bueno, el top número 3 Este Vamos a ver En esta Me gustó bastante O sea Hizo un Jekyll perro O sea, no es Nada complicado Pura No sé si lo hizo con arcilla O con que lo hizo A ver Si, lo hizo con arcilla Vaya, por el texture pack no puedo ver bien Pero lo hizo con arcilla Pero aún así está bastante guapo Y vaya, esta su skin Que yo he intentado hacer mi skin Y me queda bastante fea Luego veré si alguien me la puede hacer Este Hinata Aricel Vaya, es el nick de la De la usuaria Que no sé por qué lo hizo de espaldas Mmm Me pregunto Eso sí La parcela Empieza de aquí para allá Porque lo hizo de espaldas Pero bueno Bueno A lo mejor cambió después ¿No? No sé Pero me Me gustó bastante la parcela Esta Me gusta Como contrasta este color El del cuarzo Con No sé si es arcilla Según yo Si es arcilla Pero bueno Contrasta bastante bien Por aquí tiene todas las pinturas Vaya La Los marcos grandes Que Que te da Este El Minecraft Por aquí tiene otro La sala Como que el color moradito Como que no me gustó No sé Ese es el único detallito Que no me gusta Aquí hubiera quedado Un poco mejor Porque hay unos tonos Que se asemejan Un poco más A ese A ese Sono ¿No? Pero bueno Por aquí vemos Que hay una Una cama Unos cofres Podría decir Que es su dormitorio Por aquí Según yo Sería la ducha Si por aquí está la ducha Vaya Por aquí está el Según yo Es el lavamanos Si sería el lavamanos Por aquí está el El excusado Son muy 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 ingeniosos En hacer este tipo de cosas Yo por aquí vi que si rompes Hay algo abajo No sé cómo llegar a la parte de abajo Ah Si Por aquí Vaya Por aquí llegas a la parte de abajo No No llega What the fuck Entonces cómo llegas a la parte de abajo A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Si no podemos Nos pasamos a la parcela de al lado Que vaya Me parece un poquito mejor Creo que no No sé cómo Y bueno Esta parcela Es del compañero Que igual la hizo de espaldas No sé si Cambiaron después O sea El El spawner de las parcelas O por qué Este es este De príncipe Diver Que igual no sé por qué Me Me No me deja A teletransportarme Y vaya Diver Lo puse en verde Hubiera quedado Bien un azulito Fuerte a lo mejor Un gris Puede ser Hubiera contrastado Un poco mejor con la parcela Porque no tienes nada de verde Pero bueno Me parece muy muy bien Y no De hecho este Este si le hizo derecho Nada más Por la parte de atrás Puso el nick Pero bueno Por aquí puso su skin Le hizo como que Con Como que Vaya Con volumen O sea Ponerle Uh What the fuck Ponerle Todo esto Le da un poco más de volumen Y queda bastante guapa O sea Queda bastante Bastante bien En el pelo También le quiso poner Un poquito más de volumen Eso como que no quedó Eso si como que no quedó Lo de las mangas Si quedó bastante bien Y la parte de abajo También quedó muy muy bien O sea Si la hizo sin fly Y sin Sin fly Quedó muy guapa Y aparte Le ha de haber tomado su tiempo O sea Poner esto 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 de aquí Toma su tiempo Y hacerlo Vaya Varios pisos seguidos Vaya Cada piso Es un poco de lo mismo Pero o sea En si la construcción Está muy guapa El hecho de que también Dejara lo que es Césped Y le colocara aquí Este Flores Está muy bien Eso le agrego Un detalle extra Y está muy muy bien La parte de aquí También la dejo así No se ve mal De hecho se ve bastante bien O sea A pesar de que Vaya es tierra Todo contrasta bien Con el césped Que está abajo Queda bastante bien El Por la parte de aquí Que puso su Esta no recuerdo Como se llama Nether brick Creo que es Por aquí con las vallas Cubriendo Para que no se brinquen Pero traemos fly Como digo La parcela Me pareció excelente Está muy bien hecha Está muy guapa Y bueno amigos Este fue el top Número 2 Y bueno amigos Ya llegamos al top Número 1 Y bueno Casualmente aquí está El dueño de la PH Le quitamos el fly Este Esta parcela Me parece muy guapa Está muy bien hecha O sea El diseño Más que nada O sea Ese diseño No sé Me llamó mucho la atención Y me gustó bastante No sé si se lo haya robado O no Pero me gustó mucho O sea El diseño que tiene En sí Está muy guapo Por la parte de atrás Vean Esto no lo tenía Cuando yo la visité Está muy bien hecha Está muy Muy guapa Esta fuente de aquí Está excelente Vean esta parte de aquí Dejó Bueno más bien Puso tierra Puso florecita Esto Está muy bien hecha O sea La parcela Ha mejorado bastante Desde que yo la visité Está muy guapa La verdad Me gustó bastante aquí Supongo que le faltará Conseguir un poco más De flores Pero como digo El diseño que tiene O sea Estos diseños de aquí O sea Son muy Muy creativos Muy imaginativos Están muy bien Excelentes Para mi gusto O sea Esta parte de aquí No sé Oh Ahora vemos eso Ahora vemos eso Eso va a ser un extra En el video Pero bueno Como digo O sea El diseño en sí Está muy guapo O sea Me llamó bastante La atención El hecho de que Estuviera así La construcción Luego estuviera así Y vaya Este A ver Salud Saludos Ring Este Y sí Sí Estoy Vale Este Como digo Está bastante Pero bastante guapo Oh Por aquí Llegó un compañerito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alfondman No sé No estoy seguro Pero bueno No vi bien el link Pero como digo Por dentro También se ve bien Vamos a verla Un poquito Por dentro No podemos pasar Vamos por acá arriba Vaya Ahí tiene Tiene por aquí Unos ¿Cómo se llama? Este Pericos Loros No sé Vaya No sé cómo se llamen Pero como digo Vaya La parcela está bastante guapa Pero lo que más me Me gustó A mi parecer Bueno En mi punto de vista Lo que más me gustó Es el diseño Por fuera O sea Por dentro también está Está bastante bien Esto sería como una lámpara No sé Está bastante guapo Por aquí Una tele Una sala Por acá está esto Ya reaccionó El usuario De la parcela Me dice que vaya Por la parte de atrás Ya la vimos Compañero No te preocupes Vean por acá Vamos a subir Y Vaya Aquí sería otra vez Caernos a lo mismo Por aquí estamos En uno de los pisos De la parte Que está así como que Ondulada No estoy seguro Pero bueno Vamos a salir al top Y vamos a ver La parcela Que está enfrente Que eso ya sería Un pequeño extra Porque la parcela Está muy guapa O sea Está excelente Me gustó Bastante Vamos a darle un vistazo Más por aquí O sea Está muy bien Esta parte de aquí Que le haya puesto Esto así Salteado Está muy bien Son detallitos Que le agregan Un poco más De vista Al diseño Y vaya Por último Vamos a ver Este skin Está guapísima Está excelente Aguante el vino Vale Está muy guapa Está perfecta Me gustó bastante El hecho de que tenga Las enredaderas Que tenga Esta parte que resalta Las de acá Lo de la máscara Me gustó bastante Está muy bien hecha Y bueno amigos Este ha sido el top Número uno Y un extra Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós